Se quemó pariente Nos quemamos ya pariente Valió vela Salud mi gente, feliz sabadito Aquí andamos mira Trabajando, estamos pobres ya Dios nos hizo guapos Pero bien jodidos Bien jodidos Pero bueno gracias a Dios Ahí que andamos Ahí quedo, a ver cuando se ve Pariente échale Ahí está no Chulado Arriba te la capo Ahí está Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos